La toma de ese momento se incendió, mucha gente corriendo, mucha gente que se prendió, mucha gente que se está quemando. No sé, hay mucha gente corriendo quemada. Aún estamos en el Ilpan, pero pues ya se quemó y mucha gente está corriendo quemada, no sabemos cuántos. Nos vamos a retirar del lugar porque Policía Federal nos pide que nos quitemos. Hay gente que corre quemada pidiendo ayuda, no sabemos qué está pasando. Ahí podemos ver todavía, ya los elementos actuaron hace un momento, no sabemos exactamente qué pasó ni por qué se prendió, pero ahí podemos ver, esto es la fuga de hidrocarburo de hace un momento de Tlahuelilpa. Nos vamos a retirar del lugar porque pues es peligroso, pero ahí podemos ver cómo nos piden que nos retiremos. Ahí los elementos del ejército. Se escuchan ambulancias, se escuchan sirenas. Los elementos del ejército acaban de cruzarnos. Los elementos del ejército acaban de cruzarnos. Los elementos del ejército. Los elementos del ejército twists, no vamos a retirar del ejército. Los elementos del ejército, no vamos a retirar del ejército. ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video.